Y llegó el sabor con los tonis de Guerrero ¡Cumbia, Cumbia! Pa' que lo bailen las niñas, Lisette, Evelyn, Consuelo y Monserrat Ramírez Hey mami, prende la radio, que ahora te voy a enseñar Un pasito pa' que no bailes de una forma original Hey mami, prende la radio, que ahora te voy a enseñar Un pasito pa' que no bailes de una forma original Y se baila así, y se baila así Despacito, 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 despacito Yo quiero que bailes con ritmo y lo muevas pero conmigo Despacito, 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 despacito Yo quiero que bailes con ritmo y lo muevas pero conmigo Báilalo así Báilalo así Y si tú quieres bailar, lo tienes que disfrutar Lo tienes que gozar, vete a la pista a bailar Y si tú quieres bailar, tú tienes que deslumbrar Lo tienes que gozar, sal a la pista a bailar Y si tú quieres bailar, sal a la pista a bailar Así Báilalo así Hey mami, prende la radio, que ahora te voy a enseñar Un pasito pa' que no bailes de una forma original Hey mami, prende la radio, que ahora te voy a enseñar Un pasito pa' que no bailes de una forma original Y se baila así, y se baila así Despacito, 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 despacito Yo quiero que bailes con ritmo y lo muevas pero conmigo Despacito, 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 despacito Yo quiero que bailes con ritmo y lo muevas pero conmigo Báilalo así Báilalo así Y si tú quieres bailar, lo tienes que disfrutar Lo tienes que gozar, vete a la pista a bailar Y si tú quieres bailar, tú tienes que deslumbrar Lo tienes que gozar, sal a la pista a bailar Y si tú quieres bailar, lo tienes que disfrutar Lo tienes que gozar, vete a la pista a bailar Y si tú quieres bailar, tú tienes que deslumbrar Lo tienes que gozar, sal a la pista a bailar Así, bailando así ¡Suscríbete al canal!